Resultó negativo el caso de coronavirus que se analizaba como sospechoso en Nuevo Laredo de una mujer de 27 años gerente de una maquiladora. Al igual que dieron negativo los que estudiaban en Tampico y Reynosa que se habían dado a conocer el viernes, informó la secretaria de salud en Tamaulipas, Gloria Molina. El caso que era sospechoso en Nuevo Laredo y que ya fue descartado es de una mujer de 27 años de edad con antecedente de viaje el 2 de marzo a Alemania por cuestiones de trabajo, ya que es gerente de calidad en una maquiladora. Sin embargo, este domingo surgió en Tampico un nuevo caso sospechoso de COVID-19 en un paciente masculino originario de Malasia que labora en una zona de Tampico. Se trata de un hombre de 55 años de edad que arribó a ese puerto vía aérea el pasado 11 de marzo. Aunque este caso es sospechoso, hasta esta mañana, Tamaulipas continúa libre de coronavirus, pero la Secretaría de Salud del Estado destacó que sin duda el COVID-19 sí llegará a Tamaulipas, sobre todo porque ya hay casos en el cercano estado de Nuevo León. La funcionaria dijo que espera que esta enfermedad llegue cuando la sociedad tamaulipeca esté perfectamente informada y socialmente responsable para evitar escenarios trágicos.